¡Suscríbete al canal! La primera vez lo probé con teclado y me enfadé bastante porque dije, me cago en la puta que mierda de juego, pero después lo probé con mando, le di una segunda oportunidad y me encantó. Obviamente con volante esto tiene que ser la repolla, pero con teclado era muy difícil y con mando no es que sea fácil, pero es mucho más cómodo, la verdad se agradece muchísimo más. Pero a ver, fácil no es, o sea, tenéis que, en este juego la potencia del coche tiene mucho que ver porque tienes que tener la potencia justa, si no el coche se te va de atrás, te hace un trompo, el freno de mano tienes que tocarlo en el momento ideal para recolocar el coche. Está muy pero que muy bien, de hecho yo tengo, no sé, me gustan mucho los juegos indie, hay uno que se llama Limbo, que es de mis favoritos, es una pasada, pero este no está nada mal, ya que mi canal es de motor, pues tenía que subirlo sí o sí. Os lo recomiendo, un montón, es súper divertido, no es como el modo de drifting de, por ejemplo, el Dirt 3, el Dirt 3 en comparación con este es bastante más sencillo, ya que puedes estar ahí derrapando todo lo que te dé la gana y el coche no se te va a ir prácticamente nada. En este sí, en este por ejemplo, imagínate, estás derrapando así, vale, espérate que no toque el muro, estás derrapando, ¿no? Se te va un poco el acelerador, joder, espérate que os haga un ejemplo como Dios manda. Imagínate, estás haciendo un derrape, ¿vale? Te pasas con el gas, te pasas con el gas y aunque quieras hacer contra volante, como veis, se te va de atrás y jodes el derrape. Bueno, os diréis, ¿de qué va este juego, no? Como veis, en colores no se han gastado mucho dinero, pero no importa, ¿no? Es la gracia de los juegos indie, con pocos recursos te pueden hacer un juegazo. Y, bueno, mira, cuidado aquí. El juego básicamente va de que hay como varios niveles, ¿vale? Y para pasar de un nivel a otro tienes que completar varias misiones, ¿ves? Como por ejemplo, aquí, hacer un donut, pues lo voy a hacer, ahí lo hago, espérate, espérate. No, se me va, se me va, se me va, no, lo controlo, no, se me fue, se me fue, cagada, cagada. Bueno, pues eso, tienes que hacer varias misiones. Yo creo que voy por el mundo número 3, hay varios, de hecho el mundo número 1 y 2 creo que son simplemente de tutorial para hacerte con el control del juego y todas estas cositas. Mola mucho, a mí sinceramente me gusta. De hecho, ¿ves? Aunque vayas en línea recta, vas marcando el suelo como si fueras derrapando, que a mí, a mí personalmente me mola, ¿no? Es como si dijeras, aquí estoy yo, ¿sabes? Por aquí he pasado yo. Mira, 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 qué lástima, toca el muro, si no, iba bastante bien. Drift under the pipe, pues muy bien. Hay que pasar derrapando por debajo de los dos postes, el azul y el rojo. Lo vamos a intentar, ¿vale? Las cajitas estas rojas se rompen, te dan puntos, las blancas no. Las blancas os pegáis un guantazo fino y vamos a ver... No, no, ni que mal, por favor. Mira, pero aún así me lo han contado como bien. Perfecto. Ahí no sé si habrá que hacer algo. Donut generator, vale, muy bien. Imagino que será el rojo donde tengo que hacer el donut. Y ya os digo, conforme vais pasando misiones, que son estas cosas que os marcan por ahí, por ejemplo, en los tejados, se os van desbloqueando mundos. Yo creo que para el siguiente mundo necesito, creo que eran 15 misiones, y la verdad no sé por cuál voy. ¿Veis? Como veis, hay muchísimas. Y no solo están estas cosas. Esto vendría a ser con una especie de modo libre, ¿no? Puedes hacer lo que te salga del rabo. Y también hay como estas cositas, que vais a ver ahora, que son como en plan carreras, pero que... Ah, vale, pues no, pues muy bien. Esto es simplemente para cambiar de coche. Gracias por dejarme mal juego. Sí, señor, yo es que estoy en todo. La cámara sí que es algo... Es la cámara esta es la que hay, ¿vale? O sea, no podéis poneros ni primera persona, ni una cámara más cercana. Bueno, más cercana sí. Pero más cercana me refiero a la distancia. O sea, la cámara va a ser siempre desde arriba. Lo único que podéis cambiar es la lejanía, ¿no? Para que el coche se vea más cerca o más lejos. Que está muy bien, porque... Yo personalmente me lo pondría más lejos, porque así, cuando vas derrapando, vas así, por ejemplo, haciendo un derrape muy largo, ves lo que está delante tuya y si te vas a chocar con algún edificio. Y si te la pones muy cerca, pues obviamente ves menos distancia y te la puedes pegar antes. A ver, ahora quiero ir a algún sitio de estos que os he dicho. Mira, aquí, por ejemplo. Es una especie de carrera. Y cuanto más puntos hagas, te puedes clasificar en un ranking global, vale, como veis ahí. Así que vamos a ver qué tal lo hago. Esto vendría siendo como una especie de competición de drifting real, ¿no? En el drifting real tienes que hacer lo mismo que hay aquí. Pasar cerca de los puntos estos del clipping point, se llama, y te dan más puntos conforme la velocidad, el ángulo del derrape, lo cerca que pasas de los puntos y sin que te choques, claramente. Cuando te chocas, pues te quitan puntos. Como veis, soy bastante manco, ya os digo. O sea, parece fácil, pero no es fácil. Yo antes de jugar este vídeo, vi vídeos en internet y dije, hostia, tiene pinta de ser divertido y de volar un montón. Y de ser fácil. No es fácil. Ya os digo yo que no es fácil. Pero es pillarle el truquillo. O sea, una vez le pillas el truco sí que te va pareciendo más fácil. Madre mial, estoy haciendo la lástima mundial. Voy a quedar en negativo, pero vamos, el peor del mundo voy a quedar. Este circuito es bastante chungo. Había jugado otros, pero son más fáciles, no tienen menos curvas, son en plan como un óvalo. Y me estoy chocando en todo, macho. El coche blanco no me gusta, eh, porque como el fondo es blanco y casi todo el juego es así, tiene poco color, me gusta el coche que resalte. Yo un rosa así fuerte o algo. Y joder, la estoy cagando, o sea, quería hacerlo así para enseñarlo, para quedar como un puto pro y estoy haciendo la mierda, tío. Pero ¿por qué te chocas? Os juro que hay otros circuitos más fáciles, eh, pero justamente me he metido en el más chungo de todo el juego, seguramente. Vale, aquí el freno de mano para cambiar de dirección. Otra vez el freno de mano. Ahí, tengo que pasar cerca, me dan más puntos. No. Como veis arriba, si encadenáis derrapes y pasáis cerca de los postes estos, hay un multiplicador de puntos que obviamente, pues, os va multiplicando la puntuación que tenéis. Y si os chocáis o estáis mucho rato sin derrapar, los puntos se dejan de contar. O sea, se meten a tu marcador. La gracia está en encadenar muchos derrapes y en multiplicarlos para que no pare los puntos de multiplicar y tengas más, ¿no? Pero, claro, a ver, a ver. La primera vuelta era de calentamiento. Esta ya parece que va mejor. Va mejor. ¡Ah! Se me va. ¿Veis lo que os he dicho del acelerador? Es muy importante tener la potencia justa y apretar el freno de mano en el momento justo. Si no, se te va. Aunque parezca muy fácil, muy entretenido, hay que pillar el truquillo, eh. Así que este juego está muy, que muy, 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 pero que muy bien. Y repito que es un juego indie, ¿vale? O sea, no esperéis aquí ver... ¿Qué diréis? ¿Pero si esto es blanco y negro prácticamente? A ver, es un juego indie, macho. O sea, si no sabes lo que es un juego indie, búscate en Google lo que significa, ¿no? Un juego indie. Un juego indie son juegos que hacen pequeñas empresas prácticamente caseras, sin ningún recurso, sin con el dinero lo ponen ellos del bolsillo. Y entonces, pues obviamente no pueden tener unos gráficos de un GTA V, ¿sabes? Que se gastan millonadas como si fuera una película. Hostia, ¿qué he dado? Dos mil trescientos cuarenta y tres del mundo con la mierda que he hecho. Bueno, vamos a darle a finish. Vamos a buscar otro circuito que sea un poquito más fácil y así de camino... Mira, ¿veis? Estoy en el mundo tres y tengo doce de veintitrés misiones completadas. Aún me quedan bastantes. A ver, aquí hay que hacer un spin. Un spin es un donut, ¿vale? O sea, intentar... Joder, no tengo potencia. Ah, vale, entre los contenedores. Perdón, aquí no. Aquí es. Es hacer un donut, pero estos. O sea, esto que... Que el coche gire sobre su propio eje. Vaya, ¿sabes? No... No sé si me estoy explicando si me estaréis entendiendo. O sea, ¿cómo está? Ahora que el coche gire sobre su propio eje. Ahí está. Y no que gire sobre... Y no que gire sobre... Bueno, sobre un objeto. ¿Sabes? Por ejemplo, el donut sería esto. Que sería... Eh... Vale... Madre mía, qué manco soy. Que sería rodear algún objeto y el spin... Es que no sé cuál es la traducción exacta, pero sería... Sobre tu propio eje, básicamente. Y bueno, ahí habéis visto una rampa roja que... Efectivamente, puede saltar también. Así que vamos allá. Hacemos ahí un poquito de derrape. El volumen del juego lo tendré bastante bajo porque hay música y no sé si será con copyright o no, pero... Tampoco influye demasiado. O sea que... Arriba del edificio me he encalado, tío. ¿En serio? Vamos... Ah, muy bien. Podría saltar, ¿no? Efectivamente. Este es un coche... Madre mía. Y eso, bueno. Para escuchar música tampoco quiero que me metan un copyright así porque sí. Entonces, pues he bajado el volumen del juego. Eh... Simplemente soy un coche como si estuviera haciendo drifting, ¿vale? El motor ahí a tope y ya está. Así que tampoco os perdéis nada, pero no quiero que me metan... A ver. Es... Ah, vale. Spin. Coño. ¿Ves? Hay que leer porque si no... Pues te pasa aquí que es fin debajo de... No sé qué coño significa. Aún. Pero bueno. Vamos allá. 60%. 70%. 100%. Ahí está. No sé dónde está mi coche. Ahí está. Drifting. Vale. Esto simplemente es pasar de rapando normal. Ahí está. Por aquí hay otro. Vamos a ver si... Jump. Na, 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 na. Vale. Saltar. Pues nada. Buscamos una rampa. Mira. Esto es... Oh. Un salto realmente alto. Mira. ¿Veis? Pine. Aquí os cambia el color del coche. Driftcana. ¿Veis? Ahí eso es una... Como una especie de Gymcana. Que la vamos a hacer ahora. ¿Por qué no? Y vamos a acabar el vídeo. La verdad no sé cuánto tiempo llevaré. Pero simplemente quería enseñaros el vídeo. Mira. ¿Veis? Podéis girar en el coche también en el aire. Ahí está. Hay algo pintado debajo del coche. Hay como una palabra. Pero no sé... No sé qué pone, tío. Tengo curiosidad por verlo. Y bueno. A mí este juego me ha gustado. No sé vosotros si... ¿Qué tal os gustará? No sé si sois muy de juegos indie o no. La verdad yo sí. De hecho, antes de empezar en YouTube. La primera idea que tenía era... Hacer un canal solo de juegos indie. Porque ya os digo. Me encantan. De hecho, prácticamente en Steam. Lo que tengo son juegos indie. La verdad. En Steam tengo muy poquitos juegos comprados. Suena mal decirlo. Pero bueno. Algún día me meterán un strike. Me borrarán en el canal para toda la vida. Por decir que no compro juegos. Me la estoy jugando. Así que debería dejar de decirlo. ¿Sabes? Porque no es muy... No queda muy bien decirlo. Así que voy a intentar no decirlo más. A ver. Aquí hay una tripkana. Y he visto otra por allí. Vamos a hacer primero este salto. Y si no veo la otra, vuelvo a este. A ver. Ya os digo. Este juego es bastante más complicado. Bastante más guay. Que el Dirt 3 para derrapar. Porque el Dirt 3 es mucho más fácil. Ojo. Tengo que saltar sobre el río. No puede ser, ¿no? Ah, no. Vale. Me voy al río. Me voy al río. Este es bastante... A pesar de ser Indy es bastante más complicadete que el Dirt. O sea, el Dirt, por ejemplo, puedes estar acelerando. Y el coche lo controlas muy fácil. No se te va a ir de atrás. Y en cambio este, si aceleras demasiado, sí que se te va de atrás. Aquí puedes hacer un trompo. También puedes con el freno de mano hacer ahí un 360 guapo guapo. Vale. Hacer drift debajo de la viga. Esta chunga. Pero no. Yo quiero ir a la Drift Kana para enseñarosla. ¿Vale? Antes habéis visto un circuito que era en plan como una competición de Drifting Real. Ahora vais a ver como una Gymkana, ¿no? Esto sí que es parecido a lo que hacen en el Dirt 3. Como la Gymkana, que es hacer, bueno, romper como si fueran cajitas que te dan puntos. Hacer derrapes por donde te marcan. Y bueno, lo que veis aquí, ¿no? Vamos a empezar aquí con un donut al contenedor este circular. Como se llame, al depósito. Freno de mano. Se te va el coche. Lo colocas bien. Se te va muchísimo, como veis. Cuesta bastante pillarle el truquillo para hacerlo muy cerca del poste este, del bidón. Porque el coche se te... Y sí que lo he hecho cerca. Porque si le das enseguida gas, el coche se te va muchísimo. Me gusta bastante más que el Dirt 3 en la parte de hacer derrapes. Está muy bien este juego, la verdad. Y teniendo en cuenta que es Sydney, ¿vale? O sea, no le pidáis nunca las exigencias de un juego con una compañía grande detrás. Porque es que es imposible. O sea, ¿qué habrá costado este juego de hacer? No tengo ni idea. Pero yo qué sé. Es que con el juego, no sé. ¿Vale? Tenéis que comprar sobre todo eso de presupuestos. Y bueno. Ya, si os gustan los juegos indie, pero que os da igual que sean de motor o no. Os recomiendo el... ¡No! Mierda. El Limbo. Limbo es un juegazo. Pero bueno. Si eso, algún día ya subir algún gameplay. No, ¿qué coño? De hecho, está el juego entero subido a mi canal. Cuando empecé en YouTube, creo que lo subí. No está comentado ni nada, pero... O si está comentado. La verdad es que no me acuerdo. Pero bueno. Está el juego entero. Está en una lista de reproducción. Así que si os apetece, está... Mira. Spin Doctor lo he desbloqueado. Ya os digo. Está el juego entero subidito. Es de puzzles. Así que, bueno. Si lo jugáis y os quedáis atascados, pues veis ahí mis vídeos. Y nada. Salís de dudas. Vamos, vamos. No te choques. Hay que multiplicar puntos. Lo estoy haciendo francamente mal. Aquí hay que pasar derrapando entre los postes. Muy buena esa. Freno de mano. O sea, se me va demasiado el coche. Uf, se me va demasiado. Ya os digo. Para ser indie tiene una... Oye. Las físicas son bastante, bastante buenas, ¿eh? Sobre el control del coche. Me como un pilar. Dí que sí. Vamos. Este mapa es de los pequeñitos. De la Ginkana, la verdad. He visto otros que tenían muchísimas más cosas. Pero joder, macho. Porque me tengo que comer todo, tío. Vámonos, vámonos. Y eso. Para pasar el rato y estar haciendo el tonto ahí en el PC. Haciendo unos derrapes. Y entreteniéndote. Viene, pero muy, que muy, muy bien este juego. Así que nada. No sé en qué... 1965 del... No sé si... No sé si será del mundo o no. Pero... Oye. Pues pasar del mundo. 1965 no está nada mal. Aquí veis otras personas. Pues, 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 pues. Ahí está. Porneo y T. Martín, Toes. T. Rejuice. Scoop, bla, 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 bla. En fin. Friends. Solo tengo este juego. Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más. Y... Y nada. Nos vemos, amigos. Pero antes de irme voy a intentar hacer un derrape como Dios manda. Para que veáis aquí las burradas que se pueden hacer. Porque puedes pegar tú un derrape de medio millón de kilómetros por lo menos. ¿Vale? Mira, empiezo aquí. Controlando el gas siempre. Para que no se os vaya el coche. Vale, aquí dejo de derrapar un poquito. Freno de mano. Ahí está. Se cruza el coche. Acelero a tope. Giro un poquito. Giro. Dejo de acelerar. Giro, 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 giro. Freno de mano para cambiar de posición. Me como la estructura. Me la como. Sí, señor. Mira, cuatro misiones me faltan. Vamos. Vamos. Derrafamos un poquito por aquí. Mira, 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 mira. Vale, vale, vale. Perfecto. Cambiamos de dirección para que... No, se me va, tío. Qué lástima. Me quedo encarago en el edificio. Dí que sí.